¿Qué tal André? ¿Qué tal Pablo? Muy buenos días. Y atención porque continúan las complicaciones en la zona norte. Recordamos, Panamericana, Ramal Campana, kilómetro 36, Manua Capital. Allí un auto fuera de control envistió a otros dos vehículos dentro de una estación de servicio. Tres personas resultaron heridas. Llevamos tranquilidad para los que vayan a tomar la Panamericana porque esto no afecta a la traza central del acceso norte. Y te reiteramos, Ramal Campana, kilómetro 36, Manua Capital. En el centro porteño, un choque entre dos autos particulares, en 9 de julio y Avenida Belgrano. Esto está generando gran congestión vehicular. Y si hablamos de congestión vehicular, hablamos de lo que sucede en el Bajo Porteño. Muchos camiones circulando por Avenida Ingeniero Huergo y Eduardo Madero y también demoras en Avenida Alem y Paseo Colón. Así que paciencia y precaución para los que vayan a tomar la zona del Bajo Porteño. No, a esta hora de la mañana. Para finalizar, hablamos de información que tiene que ver con los servicios. Afortunadamente quedó normalizado el servicio del pre-metro luego de un choque de entre dos vehículos que obstruía las vías. Y en cuanto a los trenes, se mantiene la interrupción de la línea Mitre-Ramal a Bartolomé-Mitre. El Mitre a José León Suárez, a Tigre y la línea Sarmiento operan con importantes demoras. Como siempre, seguimos informando desde el control de tránsito de CN23.